Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Pues yo te confieso que no había oído hasta ahora la palabra, escucha, acuamación. Pues no, no se escucha mucho, pero te digo enseguida lo que significa. Es una cremación, pero en vez de con fuego, con agua. Es mejor para el medio ambiente y se utiliza para las mascotas en Estados Unidos desde hace ya más de tres décadas. En Singapur, una isla de unos cinco millones y medio de habitantes sin apenas espacio para urbanizar, las cremaciones son casi una obligación al no haber metros cuadrados para ampliar cementerios. Y usar el agua en vez del fuego parece ser el futuro. Si escuchas, te lo cuento. La acuamación se llama técnicamente hidrólisis alcalina y acelera la descomposición de un cuerpo con la ayuda de hidróximo de potasio y agua a alta temperatura. Se introduce al animal en una cámara metálica y se espera entre 20 y 24 horas a que culmine el proceso. Lo único que queda al finalizar son los huesos. Sí, sé que suena duro y no nos gusta imaginarlo, pero es ley de vida. Y también es cierto que a mucha gente no le gusta la idea del fuego, les resulta más deprimente. Lo ha contado la singapurense Santilla, que incineró hace unos años a una mascota fallecida y se dijo que no repetiría la experiencia. Mientras la incineración de su anterior perro le resultó fugaz e impersonal, el adiós a Carpet, su caniche toy, ha sido lo contrario. Una ceremoniosa y larga despedida que empieza con la perrita y haciendo en su colchón en un altillo decorado con flores de una cálida sala veratoria de la funeraria. Se trata de The Green Mortician, la funeraria verde, el primer servicio de cremación con agua para mascotas de Singapur. Fíjate, administran leche en el hocico de la caniche fallecida porque en su cultura creen que así se cierra el ciclo de la vida, yéndonos con el mismo alimento que recibimos al llegar al mundo. Así que es una despedida más personal sin duda, pero también más respetuosa con el medio ambiente. Y es que al no requerir combustión reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 35%, además de requerir alrededor de un 90% de energía menos que la incineración. Y no solo se utiliza con animales. No, uno de los ejemplos más relevantes y recientes fue la cremación con agua del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, un método que el Premio Nobel de la Paz había elegido para dejar constancia de su compromiso con el ecologismo. Pues ya ves, aquí parece estar el futuro. Decir adiós de una manera más sostenible para los que se quedan. Suscríbete. ¡Gracias!